Provechito. Se viene el postre, papá. ¿Quién crees que sea? No sé, un pastel, quizá. Uy, o el arroz con leche que sobró de ayer. Oye, ¿y nunca te has preguntado por qué a la gente siempre se le antoja algo dulce después de comer? ¡Eso está fácil, chico! El dulce genera una sensación agradable y que las personas asocian con una recompensa. ¡Sí! Los haces sentir felices. Oh, pensé que era porque después de comer los niveles de glucosa en sangre suben y cuando la insulina los baja bruscamente, el cuerpo siente la necesidad de compensarlo ingiriendo más azúcar. ¡Ay, bueno! Eso también puede ser. Sobre todo si lo que comen eleva mucho el azúcar en sangre. ¡Sí! Y se la pasan subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero cuando hacen caso de esos antojos es muy fácil que se les genere un hábito, porque el azúcar es adictiva, chico. ¡Sí! Mientras más comen, más el cuerpo les pide. Y así es como terminan acostumbrándose al postre y se les vuelve una necesidad. Me consta. No sean aguafiestas. El postre no puede faltar, papi. Pues acá estamos nosotras. ¡Sí! Dulces y saludables. ¡Exacto! Un postre con muchos nutrientes. Eh, sí. ¡Oh, miren! Trajeron donas. ¡Hora sí, avariú! ¡Ah!